Sí, cuando estuvimos con Jordina creando todo este retiro en Connect, teníamos muy claro que lo que queríamos era ofrecer este espacio de seguridad, de calma, de contrastar opiniones, información, experiencia, todo relacionado con el cáncer, el cáncer de mamá. Llevo 10 años acompañando a mujeres en un proceso oncológico a través de modificaciones de hábitos de salud, en especial a través de la alimentación. Sí que es cierto que hay un interés en formar parte activa de la enfermedad, pero muchas veces este cambio de hábitos de alimentación se vive desde un lugar de miedo o de autoexigencia. Por eso veía necesario el crear estos espacios en un entorno natural para promover herramientas de autocuidado. Hay otra parte también muy importante que es la naturaleza, el silencio, la calma. Este espacio donde ganar confianza, donde ganar seguridad, donde mejorar tu autoestima, que son facetas muy, muy importantes, que te empoderan, que te dan energía y que te hacen sentir muy, muy bien. El objetivo principal de crear estos retiros vivenciales es el de crear unos espacios en un entorno de la naturaleza para potenciar la creatividad que todos y cada uno de nosotros tenemos. Sí, vamos a ofrecer más experiencias como estas en formas de retiros, incluso de viajes. El hecho de crear experiencias vivenciales con un grupo de mujeres que han pasado por el mismo proceso es una manera muy potente de establecer lazos y de ver que no estás sola, que hay más personas que están pasando por el mismo proceso y que tienen un interés común, que es formar parte activa de esta enfermedad desde este lugar, desde un lugar de amor y de autocuidado. ¡Gracias!